A ver, le has ran Mariano Vaipiro No, es Mariano Vaipiro Es Mariano hijo, aprenda He estado obsesionado con el Rajoy He estado obsesionado tu He estado obsesionado con el Rajoy tu Le gusta el ojo tuerto del Mariano tu Mariano Mariano tu, el que salia en crónicas marcianas Que no tenia piernas tu En crónicas murcianas tu En crónicas murcianas salia el Tomales de pleno tu En crónicas murcianas salia el En crónicas murcianas salia los 6 canales Oh No Ese vidón no vale Que coño hace quien ha sido tio Ares avanza Quien va a ser, quien va a ser tio Mariano Mariano Que me ha dado Me has quemado tu al wiki Pero la nike tiene que saltar Osea que este Se ha pisado un cordon de la zapatilla Se ha pisado un cordon de la zapatilla Tio Es la nueva moda tio Es gangsta La casitos La casitos Esto promociona la casitos Cuidado La casitos no paga No paga Chavales yo creo que si haces algo Ehhh no es a cerdo wiki tio Ala tienes un tiro ales Tienes un tiro ales Tienes un tiro ales eh Para wiki No no yo no te he dado nada No te he pegado Vamos a ostia Vamos a ostia A lucha Es un normal a mi No he pasado A ver eso es muy complicado eh Diria yo Cogeme Cogeme wiki Me he clavado una astilla Hijo de puta Hola Has explotado todo Es un normal Que dices A ver tengo una astilla en el tobillo clavada vale Del carro de Mano Escobar Que estaba ahí mas puesto A ver Vaipiros Mariano Krónicas Murcianas Sabes que este mapa no es de Vaipiros no? Pero que le han puesto el nombre asi por la cara sabes? Claro porque Vaipiros se aprovechan de la fama de Vaipiros Chate el jugo a Doipiros Le estas sacando del juguete Alex que te estamos viendo Que? Vuelve a tirar una vengala y te juro que te vengo un tiro a la caza Pero que era para que vieses donde estoy flipao Si ya lo hemos visto viejo A ver Que modo es un normal Nooo Eh Eh Alex Uy Lo ha tirado eh Hay que dejarle Si si hay que pegarle un tiro Mira que hijo puta Zona de tiro 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 Tengo la regla Y se me cae en tu de boca Zona de tiro Zona de tiro Se ha caido con los piños tu para abajo A ver Mariano 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 La casito ran A ver no vamos a tirar nada eh No 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 solo el tanque Vamos a ver Vamos fuego No 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 vale tirar nada eh Uff Sabia Uff Es que Vamos chavales Por favor un poquito de de agilidad Te ha caído la wiki Alex que va el ultimo ¿Qué? ¿Eso te pasa por no ser valiente? Tú sois Quita al fargan Quita que lo voy a tirar Fargan quita Fargan que luego me echa Ah vale Ahora le ha tirado el fargan eh Si 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 ¡Hostia! Te has comido toda la boya Fuera wiki ¿Que hace wiki? Ponto fargan Te quiero tío Mirale mirale como cae Pero fargan osea como puede ocupar tanto tu culo tío No Es que he engordao He engordao un poquito esta primavera No te voy a engañar No te voy a engañar Te voy a ir todo bien No me lo paso de puta madre cuando mueres Por eso Por arriba por arriba Por eso jodan Uwiki tranquilizate un poquito eh Si Te veo muy alterado Eeeh yo te lo a ti muy feo Eeeh yo a ti muy feo ¡Ojo ahí! ¡Aquí no tu cojones hables! ¡Pero cállate Wiki que tú estás muerto! ¡Que los muertos no hablan! ¡Que cojones! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Pero qué es eso tío! ¡Pero qué cojones es eso tío! ¡Qué asco de vida hijos! ¡Qué asco me dais! Sobre todo tú Wiki Se pone nervioso al plaga cuando le empiezan a gritar Que asqueroso es Se pone más muy nervioso Te voy a pegar uno grito al micro tú cuando me muera tú Te voy a saturar el audio tú Pero deja de escupir cabrón ¿Por qué escupes en el suelo de casa tío? Escupe en el parque tú ¿Pero cómo voy a escupir en el suelo? No sé tío ¿Escupes ahí en el suelo tío? Pero estáis locos Se lo come el perro luego ¡Hostia! ¡Se ha escupido! ¡Se ha escupido encima tú! ¿Qué hacéis tú? Se ha escupido encima el Wiki A ver Wiki enclenque Madre mía A ver ya run run Buena Wiki ¿Qué hacéis tú? Alex tío no lo tires las cosas No ha tirado nada Eso es lo que valía Zona de tiro fuera Zona de tiro por tramposo Zona de tiro por tramposo Como me matéis ahora os mato el Alex tío fuera Alex andando eso Zona de tiro Zona de tiro Tiro muy buena Es que es que Es que Zona de tiro Zona de tiro Zona de tiro Zona de tiro Tengo la bombona ahí arriba flipao No tiene bombona eh Vamos a Alex Está recuperándose la vida tío Zona de tiro Es que es que eso Es que eso Ha recuperado Está entero Está entero está entero pero que es esto tio estoy entero tu está entero que llega que no hay zona de tiro que no hay zona de tiro en este juego flipao corre corre va un tanque tu mira el tanque va con la trompa tu de falopio hola me ha dado me he cago en la puta tome que explota que explota esta en llamas que nisto un rata tu que crees que esta en llamas tu cuando se ha caido como cuando te has tirado al bidon nos hemos pegado esto ha llegado al final hijo de puta ya ves la ves le hemos acribillado le hemos hinchado a ti le hemos acribillado y no moría el hijo puta no es porque había balas osea que había vida y balas y balas también había las tenias todas tu en el pecho a ver maria maria será la novia de vaipiros a lo mejor es la novia pues igual eh porque vaipiros es un follador es un cabrón eh vaipiros esta mas cuadrado que un sugus si vamos encima lo tengo controlado no me dispares puta rata a ver cuidado que pasa eh habis tirado todo eh yo no he tirado nada eh uff que haces un normal chaval eee te ligue uff troleale fargan bueno se cae el solo uff no explota esto vamos wiki el que lo pase primero no se lo tiro golpeale golpeale con la esta con la culata si si golpealo si los cojones no explota de una cabrón pero que haces puto gordo lo ha dado con la culata tu no trabalo y nada tu ha sido la culata tio que ha sido la culata si lo he visto eh la ha dado con la culata al saltar eh la has clavo el tacón tu ya me da sali luego luego ya veras que risa fargan acuerdate de este momento tu eh hijo puta ah fargan sube que la hago a la culata culata pero fargan sube tio que lento eh relajate salta fargan ostia uff corre que estan llamas fargan que te esta tirando corre coge el tanque tu que se joda adios ales muy buena fargan fargan coge el tanque coge el tanque ojalo tio ha desaparecido ostia corre fargan que no se te escape corre voy a por el ven tanque el tanque mojado no dispara no no ahhh que asco de vida me he ido deslizando tío por el turulo tu Alex te estoy viendo ahhh que malo es que asco de vida hijo me he tropezado con la Había gasolina ahí, tío A ver, Marian by Piros By Piros A ver, mirad mi... Este que habla tú, a ver, a ver A ver, mi Instagram X, Y, T ¿Sabes lo que va a pasar, no? Que Lales, como me ha matado de una forma ilegal Pues... No mates ilegal, no mates ilegal, tío Queremos divertirnos, güey Mira, lo ya está haciendo diverticidad, tío ¿Cómo? ¡No! ¡Está tirando todo! ¡Eh! ¿Dónde coño está? A ver, explotir algo ¡Vamos! Iiii Vamos, Alex, si esto lo tienes tú, de hecho, ya No, no, si esto me lo paso yo como quiero ¿Ves? ¿Has visto como lo quiero? Quería pasártelo y lo has conseguido Sí, sí A ver, mira, cuánta vida, ¿no? Oye, tirar esta mierda, tío A ver, un minuto del siguiente para el wiki, tío Se me intenta trolear que estoy en el centro de la esta De la plataforma Alex, tío, te has pasado ¡Quietos, quietos! ¡Vaya metralleta! ¡HOLLA! ¡Oh, qué tiro te ha dado, chaval! ¡Ya, te la debía! En la rótula, eh, te ha dado en la rótula, que yo lo he visto Después de hacer el video, pues yo te quito la vida, tú Que venga, tío, que venga, tío Es el wiki, eh Tío, que venga, tío